y qué pasa bandita qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo más para el canal gente hoy vamos a estar con el tema de los fps bajos y chicos yo les dije que iba a traer un poco de soluciones algo diferente buscar de qué manera poder jugar tranquilamente lo que viene siendo el free fire como sabrán ustedes hace pocos días se actualizó el free fire y bajo esa actualización vino mucha pero mucha gente tras bajones fps errores del juego y hay un error todavía que aparte de los fps hay un error que a nadie le va a gustar que es la sensibilidad si se dan cuenta o si están jugando últimamente así con los fps bajos y ustedes disparan y tratan de levantar mira se dan cuenta que la sensibilidad rebota mucho pero mucho más pero el día de hoy no vamos a hablar de eso sino vamos a hablar de los fps como se darán cuenta tengo los fps en 59 60 61 es lo más estable que he podido poner los fps y se preguntarán pero william porque tienes los fps en 60 si supone que tienes el emulador ruteado para que te vaya a 90 fps fluido esto es sencillo chicos si yo ponía 90 fps es que realmente los 90 fps no se notan cuando tú juegas la verdad no se notan 90 fps no se notan en free fire sólo se notan 60 90 es como que 90 simplemente están ahí para estar nada más no notas diferencia en movimientos ni mejor sensibilidad nada eso nada eso chicos entonces yo lo tengo gente en 60 fijo prefiero tenerlo en 60 57 59 60 61 prefiero tenerlo así que tener los 90 fps y que se vayan bajando 77 50 60 70 80 90 50 90 y así constantemente porque eso lo que hace dar es mucho lag al momento de jugar y es imposible jugar free fire que termina cabreando te y terminas por pensé en pensar desinstalar el juego me ha pasado me ha pasado toda esta semana no he podido subir contenido gracias a la porquería actualización que hizo garena bueno chicos ahora habiéndolo explica un poquito todo el tema de eso vamos a pasar a la parte de cómo tener esos 60 fps estable cómo poder jugar tranquilamente y que no pase ningún problema bueno chicos no vamos a ir al apartado de configuraciones de nuestro emulador aquí vamos a poner los núcleos que tengan nuestra pc si tú tienes 4 ponle 4 si tiene 2 ponle 2 y aquí la memoria ram pues simplemente le vas a poner lo que tiene tu pc no el más alto sólo deja poner 4 no deja poner más si pones personalizado sólo te bajar 4 que es lo mismo que está acá representado en gigas nada más si tienes 8 de ram ponle 4 si tienes 4 ya pone 2 bueno vamos a hacer esto gente vamos a deshabilitar esto que dice aquí para subir todos los fotogramas que en fin nunca veías 240 fps sólo veías 90 y ya te digo yo que en free file 90 fps es nunca lo vas a notar simplemente están ahí por estar pero bueno vamos a deshabilitar esa opción gente lo vamos a dejar con 60 fps aquí abajo si le vamos a dar mostrar los fps durante el juego porque es importante ver a cuántos fps vas jugando no simplemente lo dejamos ahí tal como está chicos no mueva absolutamente nada y ahora gente nos vamos a la parte más importante resolución de pantalla gente vámonos a la resolución de pantalla como verán yo antes tenía lo que viene siendo 1280 por 720 pero esa no es la resolución de mi monitor chicos no es la resolución de un monitor de hecho yo la tenía porque tenía buena sensibilidad ahí pero debido el problema y todo lo que está pasando últimamente con free fire los bajones fps y todo lo que sucede he decidido poner lo que viene siendo mi resolución y tras información que he venido viendo investigando gente este es recomendable poner la resolución de tu monitor ya que así tu pantalla o el emulador no escala tanto la resolución que tú tienes cómo ver cuál es la resolución de mi monitor y yo creo que la mayoría yo creo que la mayoría que está viendo este vídeo tiene un monitor de 60 hercios no vamos a ir a configuración de pantalla chicos y aquí nosotros vamos a poder ver cuál es la resolución de nuestro monitor no aquí te sale por default lo recomendado 1360 por 768 y si te vas a configuraciones avanzadas de la pantalla que está aquí te va a decir lo mismo no 1360 por 768 y los 60 los 60 hercios de tu monitor que son los 60 fps que normalmente representa tu monitor no puedes verlo a 90 ni nada por el estilo porque tu monitor es 60 60 hercios y yo creo que todos los que puedan empecé la mayoría tienen este tipo de monitor por no decir todos no siempre va a haber un 1% o un 10% que no lo va a detener no entonces colocamos aquí lo que viene siendo la resolución del monitor no 1360 por 768 sé que aquí abajo dice resolución recomendada 1280 por 720 pero vamos a probarlo así durante todo este tiempo a ver qué tal hasta que salga una buena optimización y ya luego tal vez volvamos a lo que les digo no y gente en la lp y vamos a poner 160 160 de p y gente se va a cambiar mucho la configuración incluso hermanos si tú quieres que yo te traiga una configuración con este de p ya sabes lo que tiene que hacer mínimo 100 like en este vídeo gente yo traigo una configuración perfecta para cambiar todo rojito incluso con este nuevo tema de que la mira tiembla mucho más que antes tiembla demasiado y yo me doy cuenta de eso gente no y acá gente es muy importante que nos metamos en las opciones de gráfico no metemos a gráfico gente aquí le ponemos rendimiento open gl recomendadísimo aquí le ponemos software gente software no le vamos a poner ni open gl ni direct x software por favor háganme caso chicos y pues si ya tienes tarjeta envidia pues esta opción te va a salir marcada de ahí no movemos absolutamente más nada y acá chicos ponemos el perfil de dispositivo aquí en el perfil dispositivo lo vamos a poner en samsung galaxy s 8 plus gente para que los de fps estén bastante estable no que normalmente nosotros teníamos con asus rock no pero ha tenido bastantes fallitos bastantes problemas y no quiero que los fps sean inestables no yo quiero darle a ustedes fps estable con este perfil he podido encontrar esos fps estable así que espero que pongan toda esta recomendación chicos y vamos a meternos a lo que viene siendo el entrenamiento vamos a meternos al entrenamiento pero dentro donde sale todo el mundo que es donde vamos a ver cuánto ahí es donde más frecuencia de enemigos hay y todo por el estilo si me meto un mapa normal pues muy difícil va a ser que nos encontremos con la people y vamos a meternos a entrenamiento de uno no no voy a batallar no voy a pelear ni nada simplemente vean los fps gente estable como tienen que ser es recomendable gente recomendable por ahora jugar así a 60 fps estable que jugar a 90 fps es inestable no te sale más recomendable así vas a tener mucho mucho menos lag lo que les digo gente la sensibilidad está temblosa miren si se dan cuenta que tiembla pero yo les haré un tutorial de cómo solucionar eso no pero más adelante que deja tu like para llegar a los 100 y poder hacer este tutorial no así que gente vean vean gente sé que todavía no hay gente porque han de estar entrando y todas las vean a esta reacción están entrando pero vean la frecuencia de fps de hecho voy a tratar de que no me maten para que vean ustedes la frecuencia de fps gente siempre 56 60 56 60 es preferible preferible tener 60 estables 59 60 96 y no bajar hasta 30 no en cambio con 90 fps se te puede bajar a 40 30 25 muchos problemas muchos buques gente así que te recomiendo mucho esto para que puedas jugar tranquilamente free fire ya que de verdad se vuelve muy molesto y la mano me va aquí la verdad no me vas a dar tranquilas a que me mates verdad señorita viene el otro acá ya se acabó el instrumento espero que de verdad les sirva este tutorial a la mayoría de hecho más salida de ruido pues bueno gente espero que este tutorial le funcione gente que vayan a 60 fps es estable por word free fire tranquilamente porque esta semana estos últimos días de la actualización han sido fatales tanto para ustedes como para mí yo no he podido grabar mucho contenido porque de verdad he tratado de buscar soluciones y es muy difícil encontrarlas casi no todo el mundo y todo el mundo dice algo a algunos les resulta a otras personas no espero que esto si te resulte y nada pues ya sabes que me voy a hacer un like suscribiéndote deja tu like para llegar a lo 100 si quieres que hagamos una sensibilidad con sdpi con ese perfil de dispositivo el samsung galaxy s8 creo que era así que ya sabes lo que tienes que hacer dejar tu like déjame los comentarios si te funciona porque es muy importante y nada chicos muchas gracias por el vídeo y conmigo será hasta la próxima chao chau chau es os chau 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 Gracias por ver el video.